hola familia como están juliana edith una vez con ustedes bienvenidos todos a un vídeo más aquí en mi canal estoy súper emocionada de compartir estas fotos con ustedes de nuestro viaje a mazatlán nos la pasamos súper súper lindo muchísimas gracias a la doctora guadalupe y a su familia sarita sophie por todo ellos son guau gente no puedo describir realmente que agradecida estoy de de haberlas conocido que dios nos puso en el camino cruzado para que nosotros nos pudiéramos conocer ellas son lindísimas espero que muy pronto las lleguen a conocer un poquito más porque son mujeres excepcionales y pues todo comenzó obviamente ustedes vieron que yo estuve con ellas en guadalajara tres semanas y pues hubo una conexión yo en cuanto llegué yo sentí el cariño la honestidad la transparencia de cada una de ellas conmigo y ellos lo sintieron también de mí me dijeron wow no no estás tratando de ser alguien que no eres nos estás demostrando quién eres y nosotros nosotros nos sentimos confortable contigo para ser nosotras contigo y pues nos hicimos como que muy amigas yo y sarita nos llevamos muy bien sophie y yo súper súper se puede decir los sophie se acariñó conmigo y yo me acariñé con sophie hasta el punto de que cuando me fui no quiso estar entonces se fue a la escuela y yo me fui pero pues ustedes saben me contó la doctora que cuando regreso de la escuela estaba que por qué dejaste ir a un día allá por qué la llevaste al aeropuerto yo te dije que no la llevaba y bueno entonces me encariñé mucho con con todas con la doctora una persona súper linda siempre está asegurándote que estés confortable que estés bien pero a la misma vez es es muy enfocada en la meta especialmente la meta que teníamos en cuanto a mi salud me decía vamos al mercado a las seis de la mañana hay que estar listas y ok vamos a estar listas son nada de de andar jugando o eso no era un juego para ella ella lo toma súper en serio obviamente yo también y pues nos llevamos bien en este aspecto nos ayudamos mutuamente con tecnología y los en vivos y pues me sentía como que estaba en casa entonces cuando yo me estaba yendo me dicen quédate más quédate más y yo no puedo mi mamá tiene que pues me necesita también entonces me dijeron bueno pues en julio vamos a ir a pasar una semana en mazatlán a nuestro tiempo compartido y pues estás más de bienvenida tú y tu mamá realmente no lo teme en serio claro que yo sé que me estaban invitando en serio pero les juro que nunca pensé que estaría tan pronto con ellas otra vez entonces una vez más creo que una semana inmediante me llamaron estamos platicando de mi mamá y yo y la doctora y me dicen en serio estás invitada tenemos espacios un es un tipo compartido en la playa es es muy grande el espacio caben ocho personas y ya está pagado y pues queremos que seas nuestra invitada tú y tu mamá y pues súper lindas y yo le conté a mi mamá y le dije sabes que mami hay que hacerlo ya hace mucho tiempo que nos merecemos unas vacaciones juntas tú y yo como mamá e hija la doctora y sus hijas y pues y claro que se incluyó su familia días pero estuvo muy lindo y como vieron en los vídeos que mamá que si no han visto los vídeos en el canal de mi mamá vayan a verlos hay tres partes son tres vídeos el primer día que llegamos al aeropuerto llegamos a mazatlán a la segunda parte cuando nos fuimos a parasailing con las parachutes súper divertido y la tercera parte obviamente si no han visto el viaje en su canal vayan a verlo después de este vídeo claro pero una vez más nos la pasamos súper bien tuvimos una sesión de fotos las maquillé a las tres a mi mamá bueno yo me maquillé maquillé a zarita a mi mamá la doctora y nos fuimos a la playa y nos tomamos fotos que claro que las van a ver aquí pero nos pasamos muy bien entonces la primera noche yo y mamá estuvimos allí en el hotel fuimos a cenar fuimos a la playa nos la pasamos súper bien estuvimos allí ocho días viajamos el 16 y nos regresamos el 24 estuvo súper lo que me sorprendió muchísimo de mazatlán es la humedad no entendía nunca había bueno hace muchos años fui a miami en miami florida también hay muchísima humedad de que sales bañada en sudor y yo me quedaba sorprendida pero no me acordaba de ese de ese tipo de humedad y es igual o peor en mazatlán de que la es es un calor pero no aquí en en el desierto donde vivo en winterville el calor es es calor pero es un calor seco y en la tarde como que hay un airecito y realmente no lo sientes muchísimo pero en mazatlán salías y bañada en sudor y yo no por eso me veían o miren me venían con mi chongo porque yo dije no puede ser no puede ser que esté tan caliente que no me podía poner maquillaje bueno porque me voy a poner maquillaje obviamente estoy en la playa nos metemos nos metíamos a la alberca no metíamos a la playa entonces no había sentido en maquillarte pero sí sí me maquillaba pero en las tardes cuando íbamos a cenar o íbamos a un tour o íbamos a ir por ahí de vagas un poquito y obviamente para la sesión de fotos claro nos pusimos maquillaje completo porque es para fotos pero en sí no recomendaría que tú que te pongas maquillaje si vas a ir a mazatlán y vas a estar ahí en el día porque está el calor la humedad bueno en la época que yo estuve allí en julio me dijeron que ese es uno de los meses más calientes y pues eso me sorprendió porque yo dije wow un calor me dio tanto gusto que me lleve una gorrita si vieron le compré una mi mamá y yo me compré una porque el sol estaba en steroids otra cosa que me sorprendió y no los voy a meter aquí en mi canal somos súper transparentes nada de máscaras nada de mentiras no voy a exagerar nada pero lo que sí me sorprendió muchísimo y un poquito honestamente me decepcionó fue la comida y ya entiendo por qué la doctora le encanta ese timeshare porque allí tiene su cocina y ella va al mercado como vieron en el vídeo y se compran sus verduras se compran sus verduras y ahí tiene la cocina y hace desayuno fruta a la mañana y una ensalada y para la cena unos vegetalitos ahí a vapor con si comimos tortilla no mucha pero papitas cosas así pero yo cuando la primera noche mi mamá y yo fuimos a cenar porque sabíamos que pues era nuestra última oportunidad antes de que llegara la doctora porque si no nos iba a regañar y nosotros no queríamos que nos regañara entonces fuimos a cenar y pues sí comimos un ceviche en la tarde cuando llegamos en la playa y me dio un rash y ustedes van a ver una de las fotos estoy así echada en la cama y tengo rojo aquí porque comí camarón y me dio como una alergia y un picazón que casi me muero pero pensé que se me iba a regar por todo el cuerpo y dije no puede ser entonces decepción una de sabor porque dije aunque sea fue rico fue una experiencia lo me disfruté es la biche y pues me dio una reacción pero no no estaba ni rico y me dio reacción y yo dije no pues aunque sea que fuera sido rico entonces entiendo no pero nada de eso entonces bueno van a ver una foto de tengo rojo aquí me puse selenium que les recomiendo muchísimo también en el canal de mi mamá hay muchísimos vídeos de por qué amamos tanto el selenium abrí la cápsula me puso mi mamá en un poquito de agua y me puso por todo el cuello y en 5 o 10 minutos y ya se me había quitado el comezón y se me había bajado mucho la irritación y pues me salvó la vida el selenium porque si no creo que hubiera estado todo el viaje así de malas con una reacción por todo mi cuerpo y no bueno eso pasó la primera noche la segunda el resto de los días comían nos vamos a decir el obviamente con la doctora nos hacía frutas verduras todo eso pero digo que me decepcionó la comida porque vi mucho como les voy a explicar como es un tipo zona turística como que sean están muy americanizados porque habían habían muchos lugares donde vendían como hamburguesas hot dogs tacos que claro tacos en mexicanos obvio pero no vi realmente comida típica no vi comida casera que dijeras guau nunca he probado eso quiero probar eso se ve riquísimo se ve fresco no sé me decepcioné mucho porque yo digo si yo soy un turista y quiero probar algo de donde estoy visitando quiero algo cultural quiero algo típico así que sólo puedo encontrar aquí pues me encantaría no y yo siendo de mazatlán digo si yo fuera de mazatlán yo quisiera que la gente que visitara mi lugar donde yo vivo que se vayan como que guau yo probé algo único probé algo que no voy a volver a comer hasta que regrese a ese lugar yo pensaría que se pensaría de esa manera no porque los hot dogs y las hamburguesas se encuentran en cualquier lugar entonces yo porque voy a ir a la mazatlán a comerme una hamburguesa un hot dog y eso que pues ya no estamos comiendo carne pero yo digo se me hizo muy raro y dije ay qué tristeza porque realmente quería probar algo típico rico y pues ya todo es muy procesado muy rápido no bien hecho no hay un sazón como que no no cocina así con ganas con amor con no sé eso sí encontramos un donde fuimos a cenar fuimos dos veces se llama a la casa country y cristian si estás viendo el vídeo le dije que me siguiera en mi canal un mesero excepcional nos recomiendo muchísima comida y toda muy rica la salsa te la hacen fresca y enfrente de ti como vieron en el vídeo una vez más y ese fue el único lugar donde comida mexicana rica no fue comida que guau my gosh pero estaba rica estaba fresca era comida mexicana que se preparó allí frente fresco todo rico pero de allí decepcionada realmente pero el lugar hermoso la playa hermoso obviamente ustedes vieron las vistas y pues un lugar hermoso que sí está muy lindo para visitar y pasaron los días ahí en la playa pero esa fue mi experiencia me gustó muchísimo todo casi me daba acción no encontré mucha comida el la temperatura la humedad qué más pasó también conocimos más familia de la doctora y pues un el hotel se llama el sit muro es un lugar grande creo que tenía como 27 pisos por ahí estábamos estábamos en el centro porque creo que hay como cuatro decir si lo pueden buscar en línea estábamos a la orilla de playa donde se encuentran muchísimos hoteles fuimos de compras me compré esta camisa que ven aquí fuimos al mercado fuimos al tianguis fuimos a conocer el mazatlán viejo donde nos estábamos quedando se considera el mazatlán nuevo porque están todos los hoteles nuevos muy turísticos el mazatlán viejo es donde hay más residencias y es como tipo pueblos más chiquito se enfoca más en restaurantes hay muchísimos lugares donde puedes comer no voy a comer allí la próxima vez que vaya quiero probar un restaurante allí en el mazatlán viejo tal vez como es menos turístico tal vez encuentre algo más típico pero de vista es un lugar hermoso me encantaron las calles y como todo se veía súper lindo y pues eso sí también se los recomiendo que se vayan a tomar un tour nos subimos a las pulmonías que es como un carro de golf que manejan en las calles es súper divertido fui al cine con Sara y Sophie fuimos a ver Black Widow y está súper buena la película también se la recomiendo y pues es todo me encantó me la pasé muy bien le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad de pasar tiempo con mi mamá en mazatlán y además más tiempo con la doctora y su familia y pues súper 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 divertido si alguna vez van a mazatlán espero que ustedes tengan una experiencia hermosa también y pues aquí les voy a dejar las fotos las fotos que nos tomamos espero que les gusten y pues aquí están las fotos las fotos que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.